Dios le bendiga a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal Fishing con Maldonado vinimos a probar un clic pequeñito por aquí, a ver lo podemos ver vamos a estar pescando en esta área de aquí a ver que podemos agarrar, por ahí se ve que andan unos peces un green sunfish, un blue guio, pero allá asaltó uno, bueno si más pegamos lo vamos a ver que podemos agarrar agarramos, en primer tiro agarramos un green sunfish, aquí está, vean los hermosos, como que tiene hambre con esto lo hemos agarrado, ese engañador es para fan panfish, bueno vamos a echar otro tiro a ver que podemos agarrar tal vez tienen hambre o si, o si apenas lo tiramos y lo agarraron, miren nada más, que hermoso green sunfish, este ya está grande este ya está buenón apenas lo tiramos y cayó este pez es agresivo, no puede ver nada porque rápido se le tira por aquí vamos a ver los dientitos que tiene por ahí se le ven los dientitos bueno ya le echamos el agua vamos a echar otro tiro a ver que podemos agarrar ahora si agarramos otra especie apenas cayó y agarramos otro, como que lo están esperando puro green sunfish que hermoso este pececito y agarramos otro, bueno yo creo que puro green sunfish hay aquí o si, apenas cayó y agarramos otro bueno yo creo que puro green sunfish hay aquí miren nada más, belleza belleza hay grandes, ahí se ve que andan unos grandecitos por allá se ve que andan unos grandes donde, vamos a ver si lo podemos agarrar a ver si reacciona cuando caiga el engañador ya se me ataró ya se me ataró y lo tiré al agua y nomás lo tiré y cayó otro otro chonki estos pecescitos tan hambrientos y hay bastante bastante de estos bueno sigamos tirando por allá se fue está picando está picando no más cayó oh si bueno la verdad me estoy divirtiendo porque apenas llevo como 5 minutos y la verdad que he agarrado varios y solo con un engañador pequeño y es que solo cae miren solo cae y lo pescan wow miren nada más de verdad que este click para distraerse está muy bien está muy 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 bien para distraerse uno para distraerse uno para distraerse uno puro green sunfish y aquí nomasito no hemos ido más para adelante están hambrientos vamos a tirar otro oh si oh si está bueno también está bueno está grande este miren nada más esta belleza vamos a dejar ir vamos a dejar ir quiero mamá rápido vamos a ir papacito vamos a ver Ya yo voy No me lo he hecho Otro tiro Se fue Ya lo tenia ya agarrado Oh si Oh si Ay no así que aquí nomás Este otro chiquito Bonito aquí No se caería este muñeco Ay ese fue Por ahí andan unos debajo del agua Aquí cerquita nada más Si traemos otro Uy ya se nos atrolla un palo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Este muñeco La verdad que Aquí está interesante Para venir y traerse un rato Está bien Solo hay una especie Por lo que veo Ahí está picando Ahí está cogiendo Si lo tenemos Aquí está Chiquitito 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 Aquí está Chiquitito Aquí traemos otro Es que nomás cae Y se pega Vamos a ver Vamos a ver como Vamos a ver Como se ves mejor De la Como se ves mejor De la El animalista Aquí está Chiquitito Vamos Vamos Chiquitito 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 Vamos a poner los tiros por allá, vamos a ver A que haya roto, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que podemos agarrar debajo del agua Vamos a ver A ver que pesa hay ahí que se lo lleva pero no se pega Ahí pueden ver, miren, miren, miren Ok, lo agarramos, se lo mueve, creo que es un Green Soundfish Si, lo agarramos Aquí también son de lo mismito Pero como hay una especie de espuma encima No se puede distinguir que... Allá saltó, miren, se lo llevó Pero aquí lo traemos Saltó hasta arriba por el... Por el engañador Es malilla Ya llevamos dos en este pedacito de aquí Vamos a ver, agarramos otro Mira, está picando, miren Aquí viene, este está bueno Está grande Este muchacho Miren Miren, nada más esta belleza Hermoso, hermoso, hermoso Voy a dejar un tiro aquí abajo y para ver Que hay ahí abajo Uy Uy, como que solo esperando le estaba también Ostras Son... 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 Tiremos otra tira Vamos a tirarla aquí nomasito A ver que podemos agarrar Ahí nomasito Esperándolo estaba Bueno, es que aquí hay un buño de animalitos Para divertirse aquí está Bueno No lo agarré Sí, voy Sí, voy, voy, voy Vamos a hacer otro tira Ay, nomas Este cano ahí está comiendo, mire Ajá Están hambrientos estos muchachos Ni uno se anima Ahí está, se animó uno Uy, uy, qué agresivo, oiga Qué agresivo, qué agresivo Bueno, ya hemos sacado Un puño Vamos a ver qué hay aquí abajito De la rama Ahí viene Se pegó, creo Se pegó Vamos a hacer un último tiro Para ir Aquí Ahí está Ahí está Ajá Bueno, creo que este es el más grande Que he sacado El más largo Bonito Green Sandfish Vamos a dejarlo ir En el área de qué lado Para ver su reacción de felicidad Cuando se va Aquí lo vamos a estar viendo Aquí lo vamos a estar viendo Aquí lo vamos a estar viendo Está en un eco Aquí está ¿Qué es lo vamos a estar viendo? Ya lo vamos a estar viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!